santiago matía clara atentado en miami cosa que yo se lo dije de ayer aquí la primicia la de yo lo dije primero que santiago lo que pasó en miami y responsabiliza a tecache el empresario santiago matía aclaró la situación incómoda que vivió luego de sufrir un atentado en las afueras de un hotel en miami donde se estaba hospedando asegura que todo lo planeó el rapero estadounidense tecache cisnay para arremeter en su contra veamos las declaraciones bien señores tal como se lo dije ayer antes de todo eso ya yo me había orientado sobre lo que había pasado y tal como se lo dije ayer la persona que mencioné un boxeador ha llegado a tecache la chica que él mencionó ahí también ha llegado a tecache porque tienen incluso contenido en sus redes sociales con tecache y había un africano hay o no sé una persona de color negra y atentaron supuestamente con contra santiago intentando como 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 ridiculizar lo fue fue más como para intentar o sea que eran como darle un golpe y grabarlo como para ridiculizar lo santiago obviamente andaba con su seguridad le explicó que cuando le fueron a tirar el golpe al esquivar se cayó y por eso nada más se ve cuando se está parando pero realmente no le llegaron a dar porque obvio él no andaba solo andaba con con seguridad que actuaron de una vez y la persona cuando cuando santiago se cae él explica que cuando él se cae que él falló falló el golpe lo que cruza del otro lado la calle como y se ve como haciendo el aparataje que está haciendo la persona que se ve y se montó de una vez o sea que fue algo rápido y el loco sufrió eso hay ese pequeño atentado que le habían podido quitar la vida también porque si el loco hubiese querido en verdad hay una trompa de un tiro y sale más y sale más rápido de él pero realmente ellos yo las intenciones no eran esa la intención era como como ridiculizarlo un poco y no y no lo lograron no jaja como darle un susto pero no lo lograron pero lo tenía lo teníamos ubicado ya ustedes saben está parado y vean ya como lo que era un principio un juego de palabras un acuerdo de apocentro donde tecachi y focker llegaron a planificar muchas cosas dietos que yo voy a decir aquello vamos a hacer esto en un momento fueron compañeros hoy en día son rivales y ustedes ven eso que está pasando con foquete caché que ya va a los golpes gracias a dios de él me dice que a foque no no le llegaron a dar el deseo de foque oiga muy bien era que se le ha pegado un trompón entre un ojo y foque está con su ojo voy a hoy en ese lado eso hubiera sido un trofeo para porque el tipo tiene lo que tiene strong que tron ustedes ven a esa a esa situación que cualquiera de los que estamos aquí si nos pasa eso lo que nos tiramos a a correr por ejemplo a men le pase una vaina así que le pase un tiro tan cerca en un meeting o a mí y ni feliz sánchez no agarra corriendo exacto sin embargo ve cómo sale tron mira cómo sale tron con sus manos al frente así eso fue una eso fue una vaina histórica loco entonces foque si le había dado ese pecozón y se le dan entre la boca por ejemplo con la boca ensangrentada hubieran dos personas hoy hubieran dos personas tendencia tron y foque y foque con la boca llene sangre así pero mire hablando serio por eso que nosotros hemos dicho aquí de la importancia de regularizar los medios de comunicación vean cómo vamos ya a un asunto de que yo programamos a programas asecuaces mío para que vayan a agredirte a ti tú me entiendes de vaina que fueron en una cabina de algo que se habló en una cabina y ve dónde vamos como usted dice y si las cosas se hubieran ido más allá y si ese tipo en vez de hacerle pasar un susto a foque va de que con una pistola de que tirarle a un pie y el tiro se le pega en otra parte tuviera mujer tú ve lo que nosotros hemos hablado aquí de la importancia de que eso no está bien por más que usted vea de que ok vamos a meterle bloque se le puede meter un poco pero con el marco del respeto y el caso fue que al salirse a perderse el respeto yo siempre lo dije ojalá que en los medios de comunicación no suceda una tragedia y estuvo a punto de suceder o sea pudo haber sucedido aquí por eso me gustaría que por cierto hay que decirlo ustedes ven que con la comisión de espectáculos públicos ahora simplemente sacó la cabeza y ustedes no ven que todo el mundo se recogió ustedes no se han dado cuenta de eso que está todo el mundo como más alineado ahora pero ellos sacan a yo el vice de lo lo de vincular a quién él es de espectáculo sí pero eso es lo que le estoy diciendo que espectáculo público simplemente hizo así pero que lo saca lo sacaron sí pero que le estoy diciendo espectáculo público salieron a decir la cosa todo el mundo se está se está porque ya se ve que hay un régimen de consecuencias y eso es lo que se lo que se debió hacer desde un principio y no está en la sociedad como estábamos estábamos varios días antes que era alarmado señores con la gran cantidad de contenidos chatarra que diariamente nos estaban dando todavía exacto entonces todavía hay pero ya se han ido verdad regularizar si bajando el volumen a eso porque puede pasar una tragedia en los medios puede el amigo suyo con el que usted sale a dar la vuelta con que lo vieron para allá para agua usted gracias a dios que se tranquilizó quien con el amigo suyo que usted salió una foto que usted lo tenía sentado en la pierna eso el amigo suyo de que le dio a la ver ni que ese que el otro como a melvin te ves pero que él no de nada guardé de la capital pero que ustedes estaban en agua de que no estábamos de roberto entonces tú ella ya como que bajó la intensidad verdad y mucho de roberto nero y fue de vino melvin aquí no para mí me dijeron yo vi a melvin y yo como y donde veron si en agua daban en una chocita de esa comiendo pescado de toda la película entonces ustedes ven señores que ya esta gente se han ido tranquilizando y es lo que uno busca porque al fin y al cabo la regla fundamental es de la comunicación es informar educar y entretener y no podemos nunca perder ese norte nosotros que ya vemos a veces hacemos nuestras cositas nuestra checha pero vamos a decirle con un poco de locura controlada no sabiendo de televisión aquí no puede pero sin embargo mucha gente mano se le fue y por eso es que estos muchachos tanto foque como como tecachi yo entiendo que ya se pasó una línea y yo lo digo aquí claro las autoridades dominicanas tienen que ponerse los pantalones con tecachi porque si no lo hacen ellos tú sabes qué va a pasar como tecachi tiene su fan de seguidores que ustedes creen que fue que no tiene de ellos no tiene de también realmente la segunda loco ahora entonces tecachi puede pasar un más rato claro desmontando un más rato atención amable atención amable que le encanta y pica pollo cuando viene a ver vamos a ver si tenemos amable 2 botellas de yumbo así le entra botellazo te cae ahora que esta fuente está bien así amable pero